Muy buenos días a todos los que nos sigue en los cinco minutos de la política y algo más. A partir de hoy, precisamente, le estamos agregando algo más a estos cinco minutos de la política. Esto debido a una petición de los que nos siguen en agendaldía.net. Como se trata de política, iniciaremos en este tema. Los candidatos a la alcaldía de Pamplona, vamos a hacerlo por partido. En algunos vamos a dar nombres, en otros no vamos a dar nombres. ¿Por qué? Porque lo primero, nos hemos caracterizado por tener la fuente. Y la fuente es el candidato o es, o en su efecto, el directorio donde dice que están entregando, pues, como aquella confirmación de su candidato a la aspiración de la alcaldía de Pamplona. Empecemos por el Centro Democrático. Es el del partido de hoy senador de la República, aunque no ha tomado posición, porque lo harán el 20 de julio, Álvaro Vélez. Es decir, Centro Democrático. Allí va a aparecer la figura de Ronald Mauricio Contreras. ¿Quién es Ronald Mauricio Contreras? El hoy secretario de víctimas del Departamento Norte de Santander. La renuncia se va a protocolizar en el mes de julio de este año. Acuérdense que ellos tienen hasta el mes de octubre para poder renunciar y no quedar inhabilitados para estar presentando sus nombres a las alcaldías o a las diferentes corporaciones de acuerdo a las elecciones que se van a abrir. Entonces, Ronald Mauricio Contreras, confirmado, va por la alcaldía del municipio de Pamplona. En el Partido Conservador, el Partido Conservador fue el partido que ganó en el municipio de Pamplona a través de su representante de la Cámara, Juan Carlos García, con su senador, Juan Manuel Corzo Román. El alcalde de la ciudad de Pamplona, Carlos Arturo Bustos Cortés, estaba al lado precisamente por el grupo político de Juan Carlos García. Allí se van a presentar varios nombres, seguramente, no sé si se llegarán al final a una consulta, pero como he siempre dicho, todavía no han habido patos al agua, es decir, no han renunciado. Hay algunas insinuaciones de algunas aspiraciones a la alcaldía de Pamplona, no voy a dar los nombres porque, repito, no me han dicho yo voy, yo renuncio en tal fecha, entonces no voy a tocar los temas del Partido Conservador. Allí hay varias franjas, la franja precisamente de Juan Carlos García, la franja de Ciro Rodríguez, que es el representante mayoritario, está también la de Juan Manuel Corzo Román, quien es el senador de la República. Está la franja que lidera aquí Juventudes Conservadoras por el lado de Jaiberacero, la franja de la hoy Secretaria de Educación del Departamento, la doctora Luis Páez Ortega. Vamos a ver si se llegan a un acuerdo, cuál puede ser el candidato por el Partido Conservador. El Partido Conservador tendrá precisamente el congreso de su partido para el mes de agosto en la ciudad de Pamplona. Es lo que se llamaban las otras veces las convenciones nacionales o departamentales o nacionales. Hoy se llama congreso, le cambiaron convención por congreso. En la ciudad de Pamplona será en el mes de agosto. Aquí me cabe una pregunta. El Partido Conservador en la ciudad de Pamplona tiene tres concejales. La señora Rocío García, el señor Luis Ortiz y el señor Javier Hernández. Hasta donde conocimos, en las pasadas elecciones del 9 de marzo, ninguno de los tres concejales del Partido Conservador estuvieran acompañando un colega o uno de su partido a la Corporación del Senado o a la Corporación de la Cámara de Representantes. La pregunta es, ¿será que en este congreso le van a entregar de pronto un aval o le irán a pedir cuentas de por qué ellos siendo conservadores, de por qué ellos cuando saltaron al Consejo Municipal, el Partido Conservador les entregó un aval y del por qué ellos hoy no acompañaron a ninguno? Una pregunta que cabe en el tintero. ¿Será que de pronto le van a cobrar en este congreso municipal a los tres concejales del Partido Conservador este nuevo acompañamiento? Esperemos a ver qué dice el tiempo. Para la verdad es, siempre lo he dicho, el tiempo. En el Partido Polo Democrático Alternativo, el Partido Polo Democrático Alternativo, lo voy a decir con toda la tranquilidad, es de los partidos donde ha habido una disciplina de todos sus seguidores. No sé cuántos votos, si son muchos o pocos, pero allí se ve como algo de lealtad, algo de su ideal han sido respetados. No viven cambiando de camiseta, porque más adelante haré algún comentario. ¿Quién dirige el Partido Polo Democrático Alternativo aquí en la ciudad de Pamplona? La señora Amparo Buitrago. Amparo Buitrago es una líder social de nuestro municipio. Ella es la coordinadora precisamente del Polo Democrático Alternativo. ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes están también en este Polo Democrático? La señora Nuri Gutiérrez, una persona muy preparada. El docente Juan Pablo Martínez. Y hay otro grupo de personas que en este momento se me escapan sus nombres. También ellos están pensando de candidatos a la alcaldía de Pamplona. Me decía alguno de los integrantes del Polo Democrático Alternativo, que de pronto van a jugar con el nombre, cuando digo jugar, es con la postulación del señor Carlos Arturo Mogollón. Carlos Arturo Mogollón es una persona que está preparando, está terminando de estudios en Europa. Seguramente, si el tiempo le alcanza, regresará a la ciudad de Pamplona para participar en la contienda de la alcaldía. No hemos podido lograr hacer contacto con Carlos Arturo para saber si es cierto de su aspiración. Pero lo repito, me lo dijo alguno de los integrantes del movimiento El Polo Democrático en la ciudad de Pamplona. Pero bueno, si no va Carlos Arturo, hay un plan B. ¿Quién es el plan B? Es un señor pamplonés, es un abogado que se encuentra radicado en la ciudad de Bucaramanga. Me dicen que es una persona muy, muy preparada, que también podría ser la persona que puede estar por el Partido Polo Democrático Alternativo, aspirando a la alcaldía del municipio de Pamplona. Toquemos ahora al partido de la U. Para mí es el partido perdedor en la ciudad de Pamplona. Aunque tienen representante, Wilmer Ramiro Carrillo, quien hoy es representante de la Cámara, con la quinta votación precisamente de los congresistas que llegan a la Cámara de Representantes. Y digo, ¿por qué el partido perdedor? Allí, así haya ganado Wilmer Carrillo la representación a la Cámara en la ciudad de Pamplona. Le fue mal, y le fue mal cuando había un acompañamiento suficiente para que sacaran otro número de votos al que obtuvo en la ciudad de Mitral. Habían seis concejales, había un ex concejal y había un ex aspirante a la Asamblea. Más un grupo de trabajo que estuvieron con ellos, realmente no sacaron el número de votos, como para decir uno, son fuertes para tener un candidato a la alcaldía de la ciudad de Pamplona. Seguramente van a colocarlo, por partido tienen todo el derecho. Y seguramente van a decir, se están reuniendo los concejales para ellos colocar un candidato. La democracia es esa, la constitución los apoya para que ellos puedan sacar sus candidatos si lo quieren, no sé cuántos, pero la verdad creo que no les alcance. También dentro de la franja del partido de la U, aquí participó en la ciudad de Pamplona Juan Pablo Céliz, que no alcanzó llegar a la Cámara representante, estuvo acompañado de Wilson Monsalve Chapeta y del concejal Luis Ortiz. Le fue muy mal en votación, entonces no sé qué pueden estar pensando de candidatos para la ciudad de Pamplona. Pero repito, seguramente van a colocar ellos candidatos. En el Partido Liberal, el Partido Liberal es la segunda votación en nuestro municipio, con su representante Alejandro Carlos Chacón, me dicen que hay personas que quieren aspirar a ser candidatos a la alcaldía de Pamplona. Me han dado algunos nombres, la verdad hay nombres que son muy importantes, hay otros nombres que yo creo que tienen mucha duda dentro de lo que ha sido su actividad como persona en el municipio de Pamplona, hay donde los partidos no se pueden equivocar, los partidos no se pueden equivocar en colocar nombres con personas que realmente no tienen una conducta intachable, porque me han dado nombres de personas que yo creo que han estado involucradas en un sinnúmero de problemas para que un partido se ponga a entregar avales. A mí no me van a llamar de ningún partido a decir qué piensan o si voy a votar para entregar un aval, pero ojo, estamos pensando en elegir el alcalde de la ciudad de Pamplona, estamos pensando en elegir la persona que nos va a representar a nivel municipal, departamental y nacional. Entonces aquí no elijamos a cualquier persona, y tiene que ser una persona que esté muy bien preparada, que sea una persona que tenga una conducta intachable. Ah, porque es que también he oído de nombres de personas que realmente ni siquiera en la parte cultural, cuando hablo de cultura, en la parte de educación, están preparadas. Entonces no podríamos pasar de la ciudad del saber a la ciudad del burro, y así lo digo literalmente. Sería nefasto para la ciudad de Pamplona en algunos nombres que yo he escuchado, y no hablo del Partido Liberal, sino hablo de todos los partidos donde usted dice qué le pasa a la ciudad mitrada. ¿Qué le pasa a la ciudad del saber? Eso es más o menos lo que se ha venido sonando dentro de los aspirantes a la alcaldía de Pamplona. Si lo digo, creo que de las personas que puede estar como liderando la alcaldía de Pamplona, es el actual alcalde de nuestra ciudad, Carlos Arturo Bustos Cortés. Y partido político o grupo político que no se le una en este momento hoy al alcalde de la ciudad, seguramente no va a llegar a la alcaldía. Estoy convencido que es muy difícil que se llegue a la alcaldía de Pamplona solo. Debe haber alguna coalición y una coalición muy fuerte donde se va a colocar el nombre del alcalde de la ciudad de Pamplona. Entonces, ustedes pamploneses, nosotros los que no somos pamploneses, pero queremos a Pamplona y vivimos en Pamplona ya hace un suficiente tiempo, no nos equivoquemos en la próxima elección. Como tampoco nos equivocamos con el actual alcalde, yo creo que se ha hecho una buena tarea. Esto es en la parte política. La semana entrante vamos a seguir hablando del tema político. En la asamblea del departamento norte de Santander llega otro pamplones, se trata de Rubén Darío Caicedo, llega por el partido Cambio Radical. ¿Por qué llega a la asamblea del norte de Santander Rubén Darío Caicedo? Pues recordemos que hace muy poco tiempo el Consejo de Estado le quitó la curul de diputada a la doctora Marina Lozano Rospero, aunque todavía el fallo definitivo no está. ¿Por qué? Porque interpuso una tutela la doctora Marina Lozano Rospero para que le reintegren todos sus derechos. Entonces, está a la espera del fallo de esta tutela. No sabemos si el Consejo de Estado va a confirmarla o de pronto le va a entregar los derechos a la doctora Marina Lozano Rospero. Pero hoy en día es diputado del norte de Santander el doctor Rubén Darío Caicedo. Y con este nombre de Rubén Darío Caicedo serían dos los pamploneses que están en la Duma departamental. Bueno, al final vamos a ver si ellos entregan cuenta, hacen rendición de cuenta sobre su trabajo precisamente en la asamblea del departamento norte de Santander. Pasemos a otros temas. Como se trata de los cinco minutos de la política y algo más, les quiero comentar. Y no voy a dar nombres para de pronto no interferir en algunas investigaciones. El día primero de abril estarán en negatoria una persona muy importante de la ciudad de Pamplona ante una institución del orden nacional en la ciudad de Cúcuta. Lo están vinculando en temas de violencia intrafamiliar. Hoy ese tema de violencia intrafamiliar es un tema supremamente delicado. Porque después de que ustedes lo demandan por una violencia intrafamiliar, ya no hay conciliación en el sentido de que se pueda retirar la demanda. Hoy hay una ley donde dicen, usted mandó por ley por violencia intrafamiliar, el caso continúa. ¿Para qué? Para evitar precisamente que se presenten este tipo de actos. Y para completar, el mismo funcionario en otra institución de las ideas que hay en nuestro departamento, lo están vinculando por presuntas irregularidades en sus funciones. Les cuento, tengo el número del expediente, tengo el nombre del quejoso, tengo la fecha de la queja y tengo la fecha de la situación cuando hicieron precisamente la demanda. Aquí voy a hacer una parte, porque normalmente los temas que manejo son políticos y en general. Mire, me llamaron de la ciudad de Cúcuta, yo no hago parte en la cuestión deportiva en ningún medio de comunicación. El tema, como ustedes me han conocido, siempre ha sido político en ese orden de noticia política. Bueno, pues resulta que en estos días pasó la lesión en la CORE, de la nueva Junta Directiva de la CORE, la CORE y la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos Capítulo Norte de Santander, donde se llegó a la presidencia nuestro amigo Anulfo Sánchez Dueña. Y también llegó Víctor Julio Parra, que es el vicepresidente, el padre Fabián Estáper, que es el tesorero, y el mismo Edgar Iván Campos. Todos amigos, y Edgar Iván Campos es el fiscal, más Rocky I, Rodrigo Vázquez Valencia, y otros amigos de la prensa de la ciudad de Cúcuta. Pero mi situación va a qué, por qué tocó el tema de la CORE, porque me decían, hombre, Julio César, colabórenos, mire que Pamplona tiene periodistas afiliados a la CORE, y no es posible, me decían ellos, me decían ellos, y lo confirmé, me dicen que es cierto, que no es posible que afiliados, por ejemplo, en la CORE de Caracas, vayan a la asamblea de la ciudad de Cúcuta, que afiliados de periodistas de Yopal, de la CORE, vayan a la ciudad de Cúcuta, que periodistas de Arauca vayan a la ciudad de Cúcuta, pero que no vayan los periodistas de la CORE de Pamplona, que están simplemente a una hora y cuarta, hora y media, ellos decían, la verdad no sabemos qué les pasó, no sabemos qué inconvenientes tuvieron, pero sí sería bueno que ellos participaran, no solamente como afiliados a la CORE o socios de la CORE, sino que hicieran presencia en la asamblea y expusieran de pronto cómo ven la CORE en un sentido y otro, eso es como un llamado de atención, la verdad, que me solicitaron los amigos en la ciudad de Cúcuta. Hoy en día, hoy cuando estamos grabando este programa en la S-Hospital San Juan de Dios de Pamplona, hace rato que no hablábamos de ella, porque estamos esperando que continúen unas investigaciones, pero ya se conoció, yo sabía que venían para acá, hay una visita de la Fiscalía, una visita de la Procuraduría y una visita de la Contraloría, están en este momento en la S-Hospital San Juan de Dios de Pamplona. ¿Qué están haciendo ahí? Pues, investigando, mirando seguramente algunos documentos de algunas presuntas irregularidades, porque cuando llegan esas entidades, no llegan a uno a felicitarlos, simplemente llegan a investigarlo. Mire, les voy a contar un tema que involucra a la S-Hospital San Juan de Dios de Pamplona. Se trata de la médica que hay en el municipio de Pamplonita, la doctora María Teresa Jauregui. Ella trabaja en un horario de sábado a jueves. ¿Por qué? Porque el día viernes es su día de descanso. ¿A qué va el caso? El caso es este. El día miércoles 12 de marzo, siendo la 1.30 pm, se presentó un caso de matoneo a la salida de una institución educativa, Nuestra Señora del Pilar, por parte de una adolescente de 16 años sobre un menor de 7 años. La madre del niño de 7 años, el 13 de marzo, es decir, un día después de la agresión, solicitó el servicio de la comisaria de familia de Pamplonita. La comisaria remite inmediato dentro del restablecimiento de los derechos al Centro Médico de Pamplonita para que sea valorado en sus agresiones. Siendo las 10.30 de la mañana, la médica, la doctora María Teresa Jauregui, informa a la madre de la víctima que la puede atender a las 12 del día. Bueno, a las 11.30 se va donde el médico, es más, llegó media hora antes y le dice que no la puede atender, que es enviada al Hospital San Juan de Dios de Pamplona porque ella tiene una remisión a Bucaramanga. La madre del menor se desplaza a Pamplona para que el niño de 7 años sea valorado en este centro hospitalario debido a que medicina legal no atiende en las horas de la tarde. Encontrándose a la señora Mare, el niño de 7 años, con una sorpresa que cuando llega al Hospital de Pamplona le negaron la prestación del servicio médico alegando que el caso se debía abrir, era en Pamplonita. Desconociendo que la ley 10.98 en el artículo 27, Derecho a la Salud, literal 3, dice incurrirá en multa hasta 50 salarios mínimos mensuales vigentes las autoridades o personas que omitan la detención médica de niños y menores. Aquí cabe es una pregunta. A la doctora que estaba en Pamplonita la remitieron a la ciudad de Bucaramanga. Ella está cumpliendo con una orden que le están dando. Pero ¿qué pasa? ¿Se queda Pamplonita sin médico en el momento? ¿Para cualquier situación que se presente? Repito, la doctora se va a Bucaramanga porque es una orden que le tengan del Hospital de Pamplona. ¿Pero por qué no colocan en reemplazo otra persona ahí para cualquier situación que pueda llegar al municipio de Pamplonita? ¿La responsabilidad en este caso de quién es? Yo sé que esto va a continuar. Hoy están preocupados al interior del AES Hospital de San Juan de Pamplona. Conocimos de este caso con algunos amigos que tenemos allí trabajando en este hospital. Vamos a estar este fin de semana en una invitación que nos hicieron a la rendición de cuentas en el municipio de Pamplonita que tiene su alcalde Guillermo Bermúdez. Y vamos a hablar con algunas personas que nos han contactado para hacer algún tipo de entrevista. Y hablando de rendición de cuentas. Mañana en la ciudad de Pamplona hay rendición de cuentas de la Universidad de Pamplona en cabeza de su rector, Helio Daniel Serrano Velasco. Donde seguramente porque ha sido la demostración durante este año de administración que va a ser una rendición de cuentas, va a ser muy positiva y va a caer muy bien ante todos los presentes que vamos a estar, si Dios nos da vía y licencia, mañana en esta rendición de cuentas. Y hablando también de cuestiones que se están presentando en la ciudad. Se llevan una serie de obras como la remodelación del Parque Águeda Gallardo. Es un avance muy positivo. La semana pasada tuvimos entrevista directa con el ingeniero director de la obra. Está muy contento con los trabajos que se han ido realizando. Hemos hablado con la comunidad del municipio de Pamplona. También está muy contento. Hemos hablado con el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pamplona. Y dicen que toda la comunidad, ellos como gremio, están avalando los trabajos que vienen haciendo. Porque es que eso va a ser para el bien de la ciudad de Pamplona. En este tipo de obras, y coloca uno como ejemplo, en la casa de uno, cuando usted va a hacer un arreglo, pues claro, va a haber tierra, va a haber cierta incomodidad. ¿Pero qué? Para el bien de mejorar su residencia. Allí pasa lo mismo. Hay una serie de inconvenientes de tierra, de bloquear algunas vías. ¿Pero para qué? Para mejorar la casa de la ciudad de Pamplona. ¿Cuál es la casa de la ciudad de Pamplona? La sala. Y la sala en este momento es el Parque Águeda Gallardo Villamizar. Entonces, dejemos por hoy lo que son los cinco minutos de la política y algo más. Porque las demás entran tal, les tendremos de otros casos. ¡Gracias! ¡Gracias!